Precisamente Luis se trata de Puerto Riqueños por Puerto Rico, el Partido del Pueblo Trabajador y el Movimiento de Unión Soberanista. Conversamos con líderes de estas tres colectividades políticas y a continuación les ofrecemos un resumen de dicha conversación. Las elecciones de este año serán distintas a procesos anteriores. La principal diferencia radica en que por primera vez habrá en lugar de tres partidos tradicionales, un total de seis, lo que brindará más oportunidad al pueblo para expresarse en las urnas. De eso precisamente el Partido Puerto Riqueños por Puerto Rico se siente responsable. Nosotros abrimos un espacio, ese espacio ha motivado a otras agrupaciones con ideas muy similares. Prácticamente todos los partidos nuevos tenemos una misma forma de pensar. Unimos gente de diferentes preferencias de Estado. Queremos un gobierno que sea para el pueblo. Queremos que venga gente nueva, en lugar de servirse del gobierno y vivir y ir a la privilegiación, vengan a servir públicamente, a vivir como el pueblo y a proletar todos juntos. Han visitado los 78 municipios recogiendo endosos. El proceso ha sido arduo, dice. El lado positivo es que ha sido una experiencia de aprendizaje. Ya totalizaron los 58 mil endosos requeridos para lograr la inscripción de su partido. La gente le otorga a los endosos ávidamente, pues reconocen que la política tradicional ya no funciona. Hemos estado yendo a los cascos urbanos de los pueblos para reconocer que está pasando con el alma de los pueblos. Está siendo marginada, está básicamente muriendo ante una proliferación de un comercio externo, un comercio de centro comercial desconectado de las comunidades, etc. Y es importante ver cómo esto puede dar consecuencias a nosotros en la creación de empleo y en la proyección social y cultural y económica de los pueblos. Para este candidato a la gobernación ya es hora de crear una nueva forma de hacer política que rompa con el clasismo, la división partidista, el racismo y el sexismo que vienen afectando al país por los últimos 50 años, lo que hace imposible que prosperen también proyectos de autosuficiencia energética, autosuficiencia de alimentos y de un desarrollo urbano sustentable. ¡Gracias! ¡Gracias!